... Me produce tristeza, pero no ya por el ayuntamiento, por mí o por nosotros, sino incluso por las propias víctimas, que yo creo que no entienden el que no seamos capaces de hacer algo de forma unida. Había además grupos que han hecho un esfuerzo porque efectivamente estudiamos todos y francamente no me do explico, no lo entiendo, no lo puedo entender. Aguía neón dan diferenciada, alkatetza beraiek ez daukateda, baina gaur hemen egin deguna da, aurreko urtean egin genduenaren berdin, 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 berdina. Txistudari berdinekin, lore berdinekin, eta eixitasun berdinarekin. Beraz, ezin detu dertu, odako arrazo jake matea danak batera ez egoteko.